Dado que la gran cantidad de hombres que son objeto de maltratos por parte de sus parejas o cónyuges Así vamos a comenzar el podcast Sí, así vamos a comenzar Nos han llevado a nosotros a tomar la decisión de crear esta Fundación de Hombres Maltratados a nivel nacional Esto es bastante difícil, necesitamos que... De tal suerte de que todos estos hombres que son objeto de vejámenes y demás puedan tener ese apoyo, no solamente en la parte jurídica sino también en la parte psicológica, toda vez que contamos con un equipo interdisciplinario dispuestos a darle este apoyo a los varones que son objeto de maltrato ¡Sas culebras! Según estadísticas del Ministerio Público de enero a mayo del 2022 las Fiscalías de Familia iniciaron 7.869 investigaciones por delito de violencia doméstica Menos del 20% de estas denuncias son interpuestas por hombres Pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante Y con el maltrato físico el mismo no es muy denunciado porque está ese ego del hombre está ese temor a ser objeto de un bullying por parte de la sociedad porque se entiende que el hombre debe ser fuerte, que el hombre no debe en este caso quejarse o protestar Y especialmente para mi gran amigo ¡Adeano! ¡Adeano! ¡Moleaguau! 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 ¡Riple! Sin embargo pues últimamente esto ha ido variando y ya los hombres han iniciado a poner denuncias No seamos tontos, no seamos estúpidos Aquí el principal maltrato que se da es el maltrato pecuniario, el maltrato económico Y esto se define desde la perspectiva que hay hombres que laboran Laboran y cuando llega la quincena la esposa, la cónyuge prácticamente es la que queda administrando en su totalidad el dinero Esa es una parte, pues una forma de maltrato Vamos a tumbar la cama, po Eh, hay que ir abonando una idea Él sigue viendo al hombre como un cajero automático Totalmente, entonces esa conducta debe variar aquí en Panamá y es esa la razón, voy a reiterar una vez más por la cual nosotros hemos tomado la decisión de crear esta fundación de hombres maltratados en Panamá Son unos igualitas, ahora ellos se sienten ofendidos porque yo les digo que su cosita se llama boliaguau Otro tipo de maltrato que reciben los hombres es que son objeto de demandas de pensión alimenticia Pagan esta cota mensual, sin embargo, las madres de sus hijos no les permiten acercarse y tener contacto con sus hijos Pero ¿sabes qué? Zapato que yo me quito, zapato que yo no me vuelvo a poner Rackity, rackity, rackity